Hola bombones y bienvenidas un día más al canal. Hoy vengo con un vídeo sobre libros, los libros que he leído durante el mes de agosto, que la verdad es que han sido bastante más de los que me podía imaginar que iba a leer. Así que ha estado bastante mejor de lo que yo pensaba. En total he leído ocho libros, ocho libros en el mes de agosto, que normalmente es un mes en el que en principio no haces gran cosa, mucha gente está de vacaciones y todo eso. Y empecé el mes un poco mal, porque hasta la segunda semana no leí mucho y luego metí un sprint y ya está, lo que vais a ver ahora. O sea, empecé, como sabéis, por el de nueve meses desde dentro, de tema de maternidad y todo esto, pero contado como una parte como si fuese por el interior, por lo que sería el bebé. Pues qué está formando en ese momento, cómo se está desarrollando y todo esto. Me gustó mucho, cuatrocientas y pico de páginas, o sea, empecé bastante fuerte, pero me encantó. Y os lo recomiendo un montón, porque es como una visión muy distinta a lo que sería y encima es semana a semana lo que va pasando tanto en el cuerpo de la madre como en el bebé cada semana. El segundo libro que me leí es Terapia para llevar. Es un libro muy conocido, pero la verdad es que no me gustó nada. O sea, me costó mucho terminármelo, mucho. Es un libro que habla un poco de todo, o sea, no es de nada en concreto. Es como pequeños consejos para el día a día o para enfrentarse según qué situaciones. Y la verdad es que no es un libro que en ese momento me apeteciese leer, pero pensaba que me gustaría, entonces por eso lo tenía en mi lista. Me lo terminé y dije, pues no. Igual que os puedo decir que, a ver, ¿qué nota le pondríamos al de nueve meses desde dentro? Del uno al cinco, como se suele hacer, pues le pondría un cuatro. Está muy muy bien y en este caso, en el de Terapia para llevar, le pondría un dos. Pues el tercer libro que he leído este mes ha sido de mis favoritos del mes y un completo descubrimiento. Sabéis que tenía en la TBR de agosto el libro de Asesinato para principiantes, que es parte de la trilogía, ¿no? Y bueno, tenía muchas ganas de empezar a leerme un thriller, algo sencillito, y encontré este y dije, tiene buena pinta para empezar. Pues es que me enganché tantísimo, o sea, me enganché tantísimo que estuve noches hasta las cuatro de la mañana leyendo porque no podía parar, literal. Me lo acabé en, creo que en dos días, también cuatrocientas páginas creo que tiene, o trescientas y pico. Y me encantó, o sea, me encantó. Fue acabarlo y decir, guau, o sea, a ese libro sí que le pongo cuatro estrellas y media. El siguiente también ha sido un descubrimiento, algo que tenía en mi lista de pendientes desde hace muchísimo tiempo, y es La bailarina de Auschwitz. Ya os digo que a este libro le voy a poner un cinco, cinco estrellas, porque es una maravilla dentro del horror que fue para esta autora vivir lo que vivió. Lo que no me esperaba era que aparte de narrar su historia y lo que pasó ella en Auschwitz, después se licenció en psicología, psicología clínica, y en especialidad como en trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y sé que ayudó a muchas personas. Hoy en día creo que lo busqué. Digo, esta mujer sigue ejerciendo y tal. Bueno, no sé si sigue ejerciendo, pero tiene actualmente 96 años. O sea que me parece una pasada. Quiero encontrar charlas de ella o algo que haya hecho para seguir como la pista de lo que hizo después. ¿Sabes? Aparte hay mucha parte de su vida después de Auschwitz. Ahí tenéis a la caricita. Y me gustó mucho saber lo que había hecho después, cómo se reinventó, cómo siguió adelante, cómo ayudó a muchas personas en su clínica de psicología. O sea, te inspira mucho y encima si estáis estudiando psicología, yo esa parte no me la esperaba, no sabía que ella había estudiado psicología. Y digo, guau, qué manera de darle la vuelta a todo lo malo que te haya pasado. Bueno, después de varios tochos quería algo un poquito más sencillo y que me leyese así rapidito. Y me leí uno que está en Kindle Unlimited que se llama Todo sobre el Bibi, sobre el biberón. Entonces, como yo quiero dar biberón, ya os lo comenté, pues quería un poco resolver las preguntas frecuentes que tiene todo el mundo. Y como es un libro de todo sobre el Bibi, digo, aquí me las van a resolver. Y efectivamente, o sea, me gustó mucho. Tiene 88 páginas, si no recuerdo mal. Y muy, muy ligero de leer. Me lo leí en un par de tardes así tontas de que tienes un ratito. Y ya está. Este, a ver, es un libro muy específico, pero bueno, le daría tres estrellas porque está bastante bien. Después quise también algo sencillito y tenía ganas de leer también en Kindle Unlimited 1 de un chico que tiene un canal de YouTube que se llama Polimatic, que habla sobre altas capacidades y tal. Y tiene un libro que se llama Vivir la superdotación. Tenía muchas ganas de leerlo, pero no me ha gustado nada. O sea, nada de nada. Es como que esperaba una experiencia personal. Y me encontré como, como deciros, como un montón de datos que iba repasando el autor. Y no era lo que yo estaba buscando. No me enganchó nada. Se me hizo bastante pesado y repetitivo. Y como decorándolo demasiado, con muchos detalles, mucha... no sé. Prefiero lecturas más sencillas, la verdad. Y si no, pues ya las busco yo un poco más... complicadas, por decirlo de alguna forma. Así que le pongo un 2, igual que el de terapia para llevar. Siguiendo con cortitos así, sabéis que el mes pasado leí el de manual de instrucciones embarazo. Pues ahora quería leer manual de instrucciones el bebé. También hay cositas que están bien, como lo que necesita el bebé desde el principio y cositas así, ¿no? Nada, son 40-45 páginas este libro. O sea, es ilustrado, encima tampoco... no es gran cosa, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues también le pongo un 2. Aunque sí que me haya gustado, pero es de esos libros que dices... bueno, ni furifa. Y por último, el octavo y último libro que me leí de agosto fue Grito Autista 2. Porque tiene tres partes. Son como poesías donde hablan de los síntomas o de como la parte interior de lo que siente la persona en el autismo, ¿no? Y me gusta mucho este tipo de libros como así para... Tienes un momento o es como el último día del mes y quieres leer algo más, pues un librito así de pocas páginas. Creo que eran 60 o así, no lo sé. Me lo leí muy rápido y al ser poesía y tal, pues es que tampoco tardas nada. Entonces, ocho libros me he leído en este mes. A este también le voy a dar un 2, 2 y medio. Porque me gusta, pero tampoco dices... ¡Wow! ¡Qué chulo! No sé qué. No, no... No sé. No te aporta eso, sino que... Está bien. Y ya está. Y para salir de un bloqueo o para decir entre tocho y tocho a ver qué leo... Pues me parece estupendo. Así que hasta aquí los ocho libros que he leído en agosto. Muchos. Voy a ver qué tal con los de septiembre que ya he empezado. Y os voy a contar más en el próximo vídeo porque hoy estamos a día 5. Y os estoy grabando esto y tengo que grabar de los que voy a leer en septiembre. Porque estoy a 30 páginas de acabarme el segundo ya de septiembre a día 5. Y son dos tochos. Así que vengo con sorpresas. Y nada, preciosas. Pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!